Hola, soy Viviana, técnico de Enviva y Embajadores y en este vídeo os vamos a mostrar unos pequeños consejos y ejercicios que podéis realizar si os pasáis mucho tiempo sentados en una oficina. El primer consejo es que cada hora y media o dos horas como mucho os levantéis y deis un pequeño paseo para que ayudara a que la circulación fluya de forma normal. Luego también podéis hacer ejercicios de movilización articular y estiramientos de las zonas que más se cargan cuando pasas mucho tiempo en la oficina, que son los hombros, la zona alta de la espalda y las cervicales. Realizaremos movimientos articulares con los hombros, círculos hacia adelante, círculos hacia atrás. También la zona cervical, movimientos circulares arriba y abajo, nunca el círculo completo. Luego también estiraremos la zona de los hombros, estiraremos la zona de las cervicales, adelante, a un lado y al otro, aguantando unos 15 segundos. Y luego también podéis realizar ejercicios para rotar la columna. Con la propia silla, rotaremos a un lado con la espalda recta, aguantaremos unos segundos y luego hacia la otra parte. ¿De acuerdo? Y este es un primer vídeo que os vamos a enseñar con los pequeños consejos. Seguiremos en otros vídeos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.